¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el profesor Ronald Ariel Narvás y les estaré acompañando con esta apasionante materia denominada realización de vídeos. Bien, en esta primera unidad daremos una breve introducción a la materia donde iremos asimilando algunos conceptos propios de la asignatura, donde estaremos desarrollando una breve historia de la televisión, cómo fueron las transmisiones de la televisión electrónica en sus inicios, los tipos de vídeo y luego un trabajo interpretativo en base a un vídeo cuyo link se encuentra referenciado en la ficha número 1 del trabajo práctico. Hago la salvedad de que todos los materiales serán facilitados a través de la plataforma Moodle 3.0 que se encuentra en la siguiente dirección que aparece en pantalla. El primer trabajo práctico de esta unidad tendrá una asignación de 20 puntos con sus respectivos criterios de evaluación que ya se encuentran disponible en la plataforma mencionada. Bien, queridos alumnos, estoy a disposición para cualquier consulta. Hasta la próxima. ¡Gracias!